Muy buenos días, muy buenos días, viernes, viernes, muy buenos días, viernes 13 de febrero, Luis Santillán, muy buenos días, ya tienes listos los regalos del Día del Amor. Claro que no, yo no festejo esas fiestas paganas. Dale, dale sexo en lugar de regalos. Esperemos. Muy buenos días, muy buenos días, compañero Eduardo Villa, novedades, Eduardo Villa. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días. Oye, hubo otro crimen ayer, una muchachita. Exactamente, una jovencita de 17 años de edad, de nombre Adriana. Quien se encontró, no sé si quieres que ya abunden los detalles. Primero que nada, saludar a la gente que nos escuche, a mis compañeros. Se encontró, bueno, falleció el día de ayer, la noche de ayer, en la Cruz Roja, zona oriente. Donde, pues, bueno, llegó por vía de sus propios familiares, quienes la encontraron dentro de su vivienda, pues con una herida profunda, fuerte, en el cuello. Se le trasladó, se hizo lo posible por perder la comida. Sin embargo, pues bueno, al final no se logró. La joven de 17 años de nombre, Alexi, la señora Adriana, residente de la avenida, bueno, vive en la avenida 21 de octubre, en la colonia Carvajal. Bueno, pues bueno, no terminó por fallecer. Hasta donde se maneja la información, o lo último que se supo, es que podría tratarse, pues, de un suicidio. Sabes que trato de no manejar esta información, sin embargo, como no se podía confirmar si lo era. Yadira, Adriana, ¿no? Yadira, Adriana, exactamente. Como no se podía confirmar esa información. Pero, ¿sí tiene necesidades en la yugular o no? ¿Cómo va a ser un suicidio? No, sí, claro, por eso es por lo que decidimos. Usted, agujera en la yugular y te vacía, te vacía toda la sangre, ¿no? Habría que ver cómo fue la agresión, ¿no? Por eso es por lo que decidimos manejar, publicar la información en el diario. Se sospecha, te digo, es la posibilidad, es la línea que traía la Procuraduría General de Justicia del Estado hasta ayer en la noche. Sin embargo, obviamente, cuando se hace el perita que se realiza ya todo el análisis de la escena, pues, se confirma si lo es o no, ¿no? Por lo pronto, esta joven falleció, se maneja ahí la versión de que pudo haber sido una cuestión sentimental, pero todavía... ¿Y el esposo la encontró? ¿Fue el que la encontró? Bueno, a mí me dijeron que eran familiares, específicamente, no sabía decir que yo sí fue el esposo, a mí me comentaron familiares, quienes fueron los que la trasladaron, porque, pues, de hecho, viven cerca de la Cruz Roja Zona Oriente, y, pues, bueno, ¿no? El traslado fue rápido, sin embargo, pues, no había mucho por hacer, ¿no? Vamos a estar atentos hasta que se confirme cuáles fueron las condiciones de esta agresión. Ella estaba adentro de su vivienda cuando ocurrió este asunto, y, pues, bueno, no es la información que se tiene. Lo reitero, hasta la noche de ayer se manejaba un suicidio, pero por las condiciones en las que se encontró y por las heridas que tenía, como tú lo comentas, el área de homicidios dolosos fue la que lo atrajo. Entonces, veremos dentro de las próximas horas si hay más información que nos confirme cómo fue la situación. Luis Santillán, mucho ruido ayer en el Congreso del Estado, cuatro grupos manifestándose, algunos en favor de las bodas GAY, otros en contra, unos pidiendo la homologación de precios de la gasolina, que sea más barata, que sea igual, pues, cuando menos el precio de la gasolina en San Felipe que el de Mexicali, y qué más, pues, están amenazando con bloquear la carretera a San Felipe. ¿Qué es lo que vistes ayer en el Congreso? Porque te noto muy raro ahora, Luis Santillán, como que careces de ilusiones, como que el colesterol lo traes hasta el tope, no dormiste bien. ¿Qué pasa, Luis? Me traigo un gripón, marca Diablo, y, aparte, sigo mal de mi bocina, digo, de mi, pues, sí, del oído. Pero, en realidad, el radar, la bocina sirve para expeler ruido, ¿no? Y el radar para jalar, ¿no? Para captar, ¿no? Y, pues, ando así como que... Bocina, en todo caso, bocina sería la boca. Sería el hocico, ¿no? Digo, la boca. No, de hecho, recuerdo, gente, a ver, que dices bocina, avión para... Porque sí se le puede decir hocico, ¿no? Porque somos animales, ¿no? Sí, entramos en el reino. Entramos en el reino. Estamos en la cadena alimenticia también, compañero, así que, por eso, por eso somos animales también. Bien, fíjate que, ahorita que dices de bocina, me acuerdo de un malandrín que así le decía, ¿no? Hugo... El bocina. El bocina, porque hablaba muy rezo. Gato. Así le... Nadie le había recordado. Tenía problemas de ruido. Sus amigos así le decían el bocina, porque hablaba muy rezo. Ah, pues, y bien, nos llamó la atención. Lamentablemente, no me tocó estar en el momento en el que hizo arriba otra vez ya que reanuda a las actividades legislativas, este, Carmen Frías, pero me comentaron, estoy viendo fotos y también me comentaron que había porra, traía porra, había mucha gente que la estaba esperando. No, pues, yo creo que a todos nos debe dar gusto, ¿no? Que una persona estuvo al borde de la muerte por reacciones y se encuentre, pues, en mejores condiciones de salud y qué bueno que se reincorporó a la actividad legislativa. Ya la andaban grillando, ¿no? Andaba gente ahí tratando de, pues, este, colocar a la suplente, ¿no? Sin respetar el dolor de la familia, sabiendas de que, pues, si estaba debatiendo Carmen Frías entre la vida y la muerte, luego como alrededor de dos semanas no la contaban sus familiares. Sí, no, de hecho, yo, a mí me tocó ver a Alex, a su hijo, ahí en los pasillos, ya con un semblante mucho mejor en los días pasados, de hecho, ya se detuvo y nos saludó y todo, le mandamos saludos ahí a... A la diosa de la cumbia hay que mandar saludos a ese, Carmen Frías, ¿no? Pero, pero en diciembre a mí me tocó ver a Alejandro con un semblante muy, muy serio, muy preocupado, muy ojeroso ahí, o sea, que quería decir que la situación sí estaba, sí estaba muy difícil, qué bueno, qué bueno que ya, al menos en un ratito, fue Carmen Frías ahí a hacer presencia y presentó un exhorto para que los mismos, la situación de San Felipe, la misma, que no sean nada más los pescadores, sino que también subsidios y apoyos se promuevan al comercio porque, como bien dijo Sunshine el otro día, no, no, esto no tarda ya en empezar a causar ya situaciones mucho más graves porque no nomás es la pesca, es el comercio, también son los restauranteros, son los bares, todo lo que, la situación de la gasolina le llega a pegar todavía, a darle un tiro ahí de gracias a esta situación, o sea que la situación para el puerto sí, sí está muy difícil y yo creo que tienen que, al menos si se homologa la gasolina, creo que pudieran aliviar un poquito ahí la situación de varias cosas, porque también, fíjate, en cuestiones de salud, me comentaba gente de otro día de San Felipe que están muy abandonados, siente que están muy abandonados, también, incluso fíjate, hay el doble de muchachitos, eso me lo comentaban aquí también del sector salud, que si aquí casi es el 50% de las, de las, el 45% más o menos de los, de los niños que nacen aquí en Mexicali son, son de, paren el doble allá en San Felipe, son de jovencitas menores de 18 años, allá es el doble, allá todavía son mucho más los nacimientos entre jovencitas, así que hace falta darle más a la situación de la prevención en la salud, y también, pues tuvieron los, 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 los grupos estos del, del, pero no ibas a poner a Carmen Frías, que es lo que, lo que, que se escuche la voz de Carmen Frías, no traigo la, la, la grabación, Víctor, sorry, pero nadie de Radio Lama Noticias está acudiendo al Congreso del Estado de Ibia, sí, estoy en la policía, sí, tiene la palabra entonces Luis Benito Barrón, muy buenos días Víctor, pues, eh, saludar a todo el público que nos escucha, y pues comentarte que en los deportes de los soles de Mexicali ganaron, por lo menos ya aseguran el día 26 o 27, entrar a los play-offs de la Liga Mexicana de Básquetbol, este, y pues muy bien por, por este equipo que, la verdad, todo el juego estuvo bastante reñido, no se podían separar de, del equipo de las abejas de Guanajuato, y pues al final, en, en el, en el último par de minutos, este, hicieron el despegue y pudieron ganar 92 a 84. Identifican al asesino de la niña, Vía. Exactamente, Manuel, conocido como el muñeco. Venía hot dog, ¿no? Ahí mismo. De 25 años de edad, sí, de hecho hubo ahí confusión porque algunos decían que, que, que trabajaba en una maquiladora, ¿no? Pero eso aparentemente era su, su pareja, eh, sentimental. Comentarte, vía redes sociales, vecinos de las comunidades se pusieron en contacto con todos los medios de comunicación, eh, se ha hecho una gran campaña por parte de los residentes de fraccionamiento, eh, Victoria Residencial, e incluso hay una página, hay un portal de Facebook, bueno, un perfil de Facebook, un grupo de Facebook, en donde se, se, se ha, pues, satanizado a este, a este individuo, se han filtrado toda la, toda su información, todos los datos que puedan ayudar a dar con él, eh, para que la sociedad esté atenta, es, como lo comenté, se llama Emanuel, eh, conocido como el muñeco, residente del, del Victoria Residencial, es originario de, de otra entidad, específicamente no me pudieron decir, eh, cuál, por lo que la Policía Federal, eh, Ministerial, Estatal, Municipal, absolutamente todas, eh, ya dieron el, el, la información a todas los, los, las entradas, todas las entradas y salidas de la entidad, a la Central Camionera también ya está advertida, ya tiene fotos de él para que no puedan, eh, tomar ningún vehículo o ningún camión para, eh, huir del, del Estado, entonces, eh, se ha hecho un, un gran operativo, un operativo muy fuerte para localizarlo, eh, pues bueno, no, ya que se confirmó, eh, la, la información de que, de que es la niña, eh, la que fue encontrada en, en su vivienda, pues bueno, no, ya nomás queda, es cuestión de tiempo para que, eh, se dé el orden de aprehensión y posteriormente la captura, eh, de, o la búsqueda y captura de este individuo, y pues bueno, no, estaremos al pendiente, eh, la autoridad señala que, que, que si va a caer, que si va a caer, pero bueno, no, hasta el momento no hay resultados, hasta el momento se tiende la investigación, pero la persona sigue prófuga de la justicia, y eso, pues preocupante, ¿no? Una jornada de manifestaciones con la presencia de cuatro grupos que llevaron distintos temas fue la que se registró ayer en el recinto parlamentario del Congreso del Estado, destacando la presencia de comerciantes e importadores de autos usados y residentes del puerto de San Felipe, quienes amenazan con intensificar acciones, bloqueos de protesta contra medidas del gobierno federal, dicen que le andaban sacando el tapón al presidente del Congreso del Estado, Francisco Balcibiales García Lizardi. Sí, sí, de hecho hubo un momento en el que los manifestantes pedían a fuerza la voz en el, uno de los manifestantes, del grupo de los manifestantes en contra, perdón, eh, 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 la diputada Miriam Ayón está presentando una iniciativa para que en vez de, se modifique el artículo 7 de la, del código de la Constitución de Baja California, en donde dice que, eh, la, el matrimonio solo se satisface con la unión entre hombre y mujer, entonces le quieren cambiar a que sean los contrayentes, entonces lo que, lo que, eh, los grupos estos a favor de la vida y de la familia y este frente, entonces está medio raro ese, el, el, el nombre es el frente ciudadano en defensa del matrimonio solo hombre y mujer, hicieron presencia, traían varias pancartas y, eh, pidieron pues prácticamente a gritos que querían ser escuchados y, eh, empezaron a interrumpir a, 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 a Siviades, hasta que dijo, bueno, pues, pues, les vamos a dar la voz, pero, pero, primero les, les, les pidió respeto y los, los manifestantes, eh, gritaban cada vez más, así que, pues, bueno, pidieron un receso de diez minutos para poder ser escuchados, pero no fue, no fue, así como que la, eh, la manera, ¿no?, que le, que le, que le hubiera gustado a Siviades que le, que le solicitaran la voz, pero, pues, bueno, lo hicieron a base de gritos, pero, eh, lo que comenta, ahí la diputada Miriam Ayón es que, de hecho había pancartas en contra ahí de la diputada que, eh, eh, o haciendo alusión a que ya venían también las elecciones y que, como, como diciendo que serían votos en contra de, eh, el revolucionario institucional de, de si seguía promoviendo ahí la diputada esta, esta modificación, que, dicho sea de paso, era el gobernador, el día de ayer comentó que ya no hay vuelta de hoja, dijo, ya es una, es una, es una, es una, es una, es un resultado de, de un proceso ahí de la, de la Suprema Corte de Justicia, así que, pues, dijo, solo que hay que acatar la ley, y, y, y de entender que si no se hace, entonces se estuvieran corriendo en situaciones de delitos, pero, pues, bueno, siguieron con lo mismo que habían comentado este grupo, el, el, hace antier ayer en la, en el café aquí de las Amos, en el que dicen que allá para, en Europa ya se está dando para atrás esta situación, lo mismo de que, pero, bueno, nos da risa que pongan, de repente ponen ejemplos de, de lugares que, que dan para atrás a las, a las, a las derechos de los homosexuales, en lugares de conflictivos, de, eh, sumamente, sumamente homofóbicos, en Rusia, en Eslovaquia, en, en, o sea, lugares donde allá, allá sí van caminando y los, y llegan los grupos y los, y los, los golpean, o sea, realmente hay una situación, incluso hasta, sumen fotos a las redes, eh, 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 muchachos, eh, sufren bullying, pero, pero tremendas golpizas, eh, les pegan allá a los, a la, a los jóvenes, o sea, está muy, está muy, está muy, muy, hay una situación muy, muy intolerante para allá, para ciertas partes de, 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 de Europa, pero, pues, bueno, no, eh, eh, se regresó a comisiones, al final de cuentas, ha sido analizando esto. Ayer, ayer en la ciudad de Tecate se reunieron los más de setenta delegados federales de Baja California, convocados por el delegado de la Secretaría de Gobernación, José Luis Hernández Ibarra, no, parece ser que no cayó en la trampa, Kiko Vega, lo estaban convocando a Kiko Vega, ¿no?, para, pues, rendir uno por uno un informe, acuérdense que estamos en temporada electoral, no fue Kiko Vega, tampoco fueron los alcaldes, los alcaldes panistas, bueno, panistas, este, de, 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 ¿sigue siendo panista? Sí. Porque fue postulado por un, por otro partido, por Nueva Alianza, en, en, con Nueva Alianza, ¿no? Fue propuesta de Nueva Alianza, ¿no? Pero él es militante, militante del Partido Nacional, tampoco fue Jaime Rafael Díaz, Díaz Ochoa, entonces están criticando, este, algunos a, bueno, desde, desde el ala del Partido Revolucionario Institucional, a Kiko Vega, porque no fue, pues, pura, yo creo que sería pura perdera de tiempo, ¿no?, ir a escuchar los informes de cada delegado federal, pero nos dice Rosy Esquivela Chacha que nos vayamos al primer corte, pero que nos escuchen León Engripado. Beneficiando a 25.000 habitantes de la Colonia Pueblo Nuevo, el alcalde, Jaime Rafael Díaz Ochoa, entregó la obra de rehabilitación de pavimento de la Avenida Michoacán. En su mensaje destacó la historia con la que cuenta la Colonia Pueblo Nuevo, que ya requería una rehabilitación en sus vialidades con más de 30 años de construcción. A nombre de los vecinos de la colonia y zonas aledañas, el señor Agustín Tobar Caballos agradeció el presidente municipal por atender el llamado de la comunidad repavimentando las calles. La rehabilitación representó una inversión de 6.648.000 pesos y cubre un área de 18.794 metros cuadrados de la Avenida Michoacán, desde Río Nuevo hasta Calle 11. Se dio el banderazo de inicio a la obra de pavimentación integral en calles de la Colonia Santa Clara, como parte del programa 100 Obras para Mexicali, tu capital, del XXI Ayuntamiento de Mexicali. El alcalde de Mexicali destacó que esta obra vendrá a beneficiar a más de 250 habitantes de la Colonia Santa Clara y contará con una inversión de 3.775.000 pesos cubriendo una superficie de 3.889 metros cuadrados. La pavimentación con asfalto flexible comprenderá del callejón Jalisco de Calzada Heroico Colegio Militar a calle San Sebastián Vizcaína y calle Mar de Cortés de Avenida Jalisco a Avenida Michoacán. Beneficiando a 25.000 habitantes de la Colonia Pueblo Nuevo, el alcalde Jaime Rafael Díaz Ochoa entregó la obra de rehabilitación de pavimento de la Avenida Michoacán. En su mensaje destacó la historia con la que cuenta la Colonia Pueblo Nuevo, que ya requería una rehabilitación en sus vialidades con más de 30 años de construcción. A nombre de los vecinos de la Colonia y zonas aledañas, el señor Agustín Tobar Caballos agradeció al presidente municipal por atender el llamado de la comunidad repavimentando las calles. La rehabilitación representó una inversión de 6.648.000 pesos y cubrió un área de 18.794 metros cuadrados de la Avenida Michoacán, desde Río Nuevo hasta calle 11. Se dio el banderazo de inicio a la obra de pavimentación integral en calles de la Colonia Santa Clara, como parte del programa 100 Obras para Mexicali, tu capital, del 21º Ayuntamiento de Mexicali. El alcalde de Mexicali destacó que esta obra vendrá a beneficiar a más de 250 habitantes de la Colonia Santa Clara y contará con una inversión de 3.775.000 pesos, cubriendo una superficie de 3.889 metros cuadrados. La pavimentación con asfalto flexible comprenderá del Callejón Jalisco de Calzada Heroico Colegio Militar a calle San Sebastián Vizcaína y calle Mar de Cortés de Avenida Jalisco a Avenida Michoacán. Beneficiando a 25.000 habitantes de la Colonia Pueblo Nuevo, el alcalde Jaime Rafael Díaz Ochoa entregó la obra de rehabilitación de pavimento de la Avenida Michoacán. En su mensaje destacó la historia con la que cuenta la Colonia Pueblo Nuevo, que ya requería una rehabilitación en sus vialidades con más de 30 años de construcción. A nombre de los vecinos de la Colonia y zonas aledañas, el señor Agustín Tobar Caballos agradeció al presidente municipal por atender el proyecto de la Colonia Pueblo Nuevo. La rehabilitación representó una inversión de 6.640.000 euros. Sí, arrancaron las fiestas carnestolendas en Ensenada. El pueblo, fíjate, ya ves que hacen encuestas para ver a quién van a quemar como mal humor. Es un muñeco, ¿qué hacen? O muñeca, ¿no? Dependiendo del personaje. Entonces, los encenanenses votaron a favor de que se quemara a Enrique Peña Nieto, al presidente Enrique Peña Nieto, pero con su derecho de veto, el presidente municipal de Ensenada, Gilberto Girapa Chico, dijo que no a Canoa, ni el pastel ni hijo perico, pero el pueblo optó por quemar en estas fiestas carnestolendas a su esposa, a Angélica Rivera, la gaviota, pero el testamento, ya ves que se lee un testamento, ¿no? Donde ponen pinto al que se les ponga enfrente, ¿no? A los organizadores del carnaval, pues pusieron pinto de todas maneras al presidente Enrique Peña Nieto. Así que, pues, todos estos, en el curso de los próximos días, pues, se van a recrudecer los señalamientos, ¿no? Contra todo tipo de autoridades. Al ratito también van a estar golpeando a Kiko Vega, a Jaime Díaz, a los presidentes municipales. Depende de la persona que tire saliva. ¿Tú cómo la ves, Eduardo Villar? Sí, totalmente de acuerdo, sobre todo porque viene ya, pues, las campañas electorales están, pues, muy cerca, ya inició el proceso con las precandidaturas y comentarte que ya le avisaron a Alejandra León que le van a correr del proyecto de regeneración nacional debido a la impugnación que realizó y una serie de irregularidades que, según el dirigente estatal, José Guadalupe Montoya, pues, ha realizado, ¿no? O la falta de trabajo que ha tenido ella en el consejo, pero bueno, pues, por lo pronto ya la amenazaron y confirmaron que hay dos impugnaciones ya en Morena, ¿no? Digo, apenas inició el partido y ya tiene dos impugnaciones para los distritos. Pues, ¿cómo no? Pues, sí, tiene toda la razón, ¿cómo no? Alejandra León Astel, ella tiene una militancia de alrededor de dos años en Morena, quiere participar como candidata y luego le ponen, le ponen este, prácticamente por dedazo a Manuel, a Manuel este Guerrero, ¿no? Quien fue, quien aspiró a ser líder de la burocracia en Mexicali, entonces ella, pues, está en su justo derecho, ¿no? De reclamar y no está reclamando, no está pegando alaridos al aire exclusivamente, ¿no? Sino que recurrió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el máximo tribunal impartidor de justicia en el país en busca de justicia y lo más probable es que el tribunal ordene reponer las asambleas correspondientes porque supuestamente, pues, fueron unos cuantos los que asistieron, no hubo cobro suficiente, pero dice José Guadalupe Montoya, líder de Morena, que así está bien, ¿no? Que con los que fueron, ya con eso se está validada la elección de los precandidatos de Morena a diputados federales. Incluso comentó que eso ha pasado en todas las entidades del país, que no se han cumplido con el quórum legal para dar las sesiones, sin embargo, pues, bueno, por lo menos aquí en Baja California ya se impugnó, ya van dos casos y veremos en qué termina, lo que sí está mal es la amenaza de correrla, ¿eh? O sea, pues, se supone que es una opción más democrática o es lo que tratan de dar. Ella lo hizo, él recurrió al tribunal. Sí, por eso, ella lo hizo recurrir al tribunal y, pues, José Guadalupe Montoya dice que la puede correr, ¿no? La amenaza de expulsión, entonces, la amenaza con una expulsión, entonces, pues, ¿a qué estamos jugando, no? Digo, pues, viene de ser un, ahora sí que es un tentado contra la propia democracia, ¿no? Oye, por cierto, hablando de Morena, el que comentó, ¿no? También que se le acercaron ahí fue a Fermín Vega, el de los radiotaxis, dice que él quería, lo querían, pues, ahí, este, promover Morena como candidato a una diputación, nomás que dice que no, que ahorita está concentrado en otros menesteres de estudios legales. Pues, inclusive, con lo de Morena, están teniendo problemas a nivel nacional, ¿eh? En el sentido de que sí se han impuesto por dedazo a los candidatos y, como bien decía el compañero Villa, este, pues, se supone que era una opción más democrática o querían dar este tipo de, de ver hacia la ciudadanía, que era un partido más, más, digamos, al estilo Andrés Manuel, ¿no? Más de pueblo y no, o sea, están, dicen, están poniendo a los mismos de siempre, a los mismos de siempre, entonces, eso sí ha generado cierta apatía por la misma gente que, que estaba, que estaba empezando a creer en Morena y, pues, y como dices, Víctor, en cuestión de que van a empezar los golpeteos, pues, el presidente Enrique Peña Nieto ahorita, pues, está siendo criticado bastante porque, pues, ya, ya dijeron que van a seguir dando estos televisores que, que, que estuvieron dando desde hace meses y, 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 pues, 14 mil más van a, ya empezaron desde ayer. Sí, ya, ya empezaron desde ayer, eh, van a seguir en, en estos días todavía entregándolos y, pues, ya, ya. Pero no tiene algo de malo que, al contrario, ¿no? Pues, están, pues. Están respaldando a gente que, sin capacidad adquisitiva. Pues, desde el principio a mí se me hizo que estuvo mal, digo. Pues, sí, de hecho. En realidad, o sea, si te hubieran dado mejor otra cosa en lugar de una televisión, hay casas en las que ni siquiera tienen, eh, luz eléctrica como para prender la propia tele. Oye. Entonces, pues, aquí estamos. Sí, pero, pero acuérdate que la televisora cuadrada ya no, ya no, ya no va a poder ver los imágenes. Sí, pero hay gente afuera de, 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 de donde entregan las televisiones, Víctor, eh, te ofrecen 500 pesos por, por tu televisión y, y, y la gente, los dueñitos que van con su televisión, pues, de volada, ¿no? De volada, hasta por 500 pesos le escapean. Inclusive, se estuvieron, se estuvieron, no, inclusive se estuvieron vendiendo las mismas televisiones, Víctor, la gente las estuvo vendiendo por medio de, de, de Facebook, ahí en las, en las de ventas de Facebook, ahí mirabas las televisiones que, que las estaban vendiendo la gente, o sea, pues, es más la necesidad que tienen de comer que de, que de ver televisión, ¿no? Alejandrina, ¿de acordar quién? Sí. Sí, no, aunque ayer, ayer también hubo una rueda de prensa, ¿no? Por parte de Acción Nacional, diciendo que era puro fan electorero esto de las. No, ¿cómo crees? De los repartos de televisiones, aunque también se me hace que hacer ruedas de prensa para, para decir que es una fan electorera, se me hace que también es un fan electorero, o sea, parte de Acción Nacional, pero, sí, 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 hay tu ruedas. Un ruedas distinto. Un ruedas extraño. Te salió un pedazo de gargajo ahí, que lo han cuidadado ahí. Lo voy a guardar para la semana santa. Te hace pulmón, ¿no? Pero, el, ah, ah, pues, hablando precisamente de esta rueda de prensa, es, ya, 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 creo que, creo que será el primer acto formalmente de, de José Félix Arango como secretario. Sí, ya. Estatal del, 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 del Acción Nacional, así que, pues, bueno, ya dejó la militancia de la Renata. José Félix Arango, ya, ya, ya. Tiene sueldo, el secretario general tiene sueldo, eh, del Partido de Acción Nacional. Sí, sí, sí. Y ahí mano derecha de obando. Sí. ¿Qué más quieres? Sí, Félix Arango, ahí donde lo ves tan seriecito, quiere ser alcalde también, eh, cuidado, alcalde mexicano. A lo mejor él también lo boicoteó en modas sortellas. Alejandra Correa, que se van a organizar también modas colectivas por parte del gobierno del Estado, eran los, antes eran los municipios, ¿no? Los que, los que la, realizaban estas bodas. Ah, poco así. Ahora se metió ya. De hecho, era, era tradición que el 14 de febrero hicieran una, 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 una moda colectiva. Te costaba un peso, ¿no? Y también las fiestas del sol, las últimas veces, eh, Pancho, eh, las últimas dos fiestas del sol realizó una, unas bodas colectivas y, pues, bueno, ahora, ahora es por parte del, 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 del registro civil estatal. A mí se me hace raro porque yo no, no me había tocado una boda colectiva por parte del Estado, pero, pues, bueno, ahí, eh, tienes razón ahí en tu columna en la que, pues, de una vez, no vaya a ser que se les quieran colar ahora con lo de las bodas gays, unas parejas del, del mismo sexo, pero, eh, sí, sí se me hace que, que, también, fíjate, los que realizan bodas colectivas, de repente, son ahí los cerezos de Mexicali para, para de una vez, este, formalizar o. A que amarren. O legislar, ah, ya, 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 que quede, que quede, que quede asentado ahí los derechos también de la, de las familias, que se me hace, se me hace muy bueno, pero, eh, como comentaba, a mí nunca me había tocado que, que fuera el Estado, a ver con qué, con qué se van a poner guapos, de, eh, en el, en los ayuntamientos, de repente, pues, le regalaban ahí el, el pastel, lo que era música con gariache, incluso. Vestido, ¿no? Pancho regalaba vestido y todo, ¿no? En la última vez, pues, creo que hasta un conjunto. Un reality hicieron incluso, ¿no? No, creo, también, no recuerdo bien, pero, algo por el estilo. Bueno, vamos a tener que ponerle guardafangos aquí a nuestro amigo Luis Santillán, porque está, ya, está haciendo mucho, Luis. Ando, ando, eh, más, pues, ya. Vámonos a la cruz de una vez. El micrófono ya está verde. En calidad de bulto ya, ya. El micrófono ya está verde, compañero. A ver si Chacha puede traer un holz ahorita. Bueno, voy por Bacanora, compañero. ¿Qué más hubo de Polichaca, compañero, ayer? Eh, comentarte, Víctor, que se realizó también el día de ayer un operativo en diversas partes del municipio, eh, específicamente en las chatarreras. Es va a mirar, Luis, no te sientas. Nuevamente, bueno, se han reiniciado, ¿no? Este tipo de operativos que se han dado mucho en el puerto de San Felipe. Sin embargo, se habían olvidado un poquito, ¿no? Aquí en la zona urbana, eh, se realizó, pues, obviamente, una revisión exhaustiva. El evento de la policía municipal, administración urbana y el cuerpo de bomberos, eh, revisaron tanto papeles, eh, tanto objetos, si había objetos robados y cosas por el estilo. Y, pues, bueno, no, si se ha, eh, se encontró a una persona dentro de un, de un, bueno, se encontró a un propietario o al encargado de un, eh, de una de estos yonques, eh, pues, en posición de un vehículo robado. Parece que lo había, lo había comprado ya para, pues, desmantelarlo, ¿no? O piezas de él para desmantelarlo. Y, pues, bueno, no fue detenida esta persona de nombre de Ramón. Y, pues, bueno, que se hagan este tipo de operativos, ¿no? No más que muchas veces, pues, ahí, pues, se, de repente la información se, se filtra y, pues, ya los, los yonqueros ya están más que preparados y sacan todo lo robado, ¿no? Pero, bueno. Luis Benito Barrón describe el accidente ocurrido esta mañana, donde un carro volcó. Así es, Víctor, fíjate que me tocó, este, pasar en la mañana acá por el lado, lo que es, este, gran, gran. Ah, ya, como caribú, como caribú, ¿cómo hace uno caribú? A ver, ¿cómo hace uno caribú, como ñu? No, no sé. Te digo, me tocó ir por el laterán y carretera San Felipe, ahí en el desnivel, este, un carro, un vehículo color gris, este, se encontraba totalmente volteado, Víctor, el joven que conducía el vehículo, se miraba a un joven no más de 30 años, este, estaba ahí sentado, ahí a un lado de un oficial, estaban esperando que llegaran, este, la ambulancia, yo creo, para que lo revisaran, eh, si fue bastante, eh, el auto al parecer golpeó en la banqueta por ir en exceso de velocidad, y lo cual provocó que se, que se diera la voltereta, y fue un buen tramo el que, el que se fue arrastrando el carro, eh, en, en forma volteada, ¿no? Este, te digo, eh, tenían ya, este, tapado ahí lo que era el desnivel, eh, de norte a sur, este, y es lo que, lo que me tocó ver así nomás, este, de rapidito, Víctor. Estoy viendo aquí que es, eh, noticia internacional, ¿no? La muerte, la muerte de, 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 de la niña, de la niña aquí en el fraccionamiento Victoria Residencial, aquí ya está en Yajú, fíjate, de Yajú, pues es un, es un portal internacional, ¿no? El ardovía. De hecho, Víctor, desde el lunes o martes, nosotros dimos la información para Radiograma Nacional, allá en, eh, pues obviamente en la estación, eh, pues más grande, ¿no? Que es allá en el Distrito Federal, eh, sí, comentar también que, pues tanto Excelsior ya tomó la, la información, sí generó mucho ruido, porque a fin de cuentas hay una gran afinidad, pues todos tenemos, eh, algún, algún hijo o algún sobrino que tiene una edad, pues similar, y pues el hecho de que se dé, ah, pues el hecho de que se dé un incidente así, ah, o sea, forzosamente, ¿no? Te va a dar cierta empatía, y pues bueno, ¿no? Como lo comenté, eh, ya no falta mucho para que sea, eh, detenido, lo que llama la atención, y es, es importante comentarlo, ¿no? Que su procurador, Fernando Ramírez Amador, que también estuvo en esta conferencia de prensa, donde se dio a conocer, eh, o sea, confirmarse la identidad, es que no se están robando niños, ¿no? Eh, pese a que redes sociales ha ayudado mucho para generar este, esta información, eh, hasta el momento no hay denuncias, y bueno, seamos claros, ¿no? Si a alguien se le pierde un hijo, lo más seguro es que lo vaya a denunciar. Yaneth Valdés, madre de la menor, pudo tener acceso a videos de las cámaras de seguridad de la tienda a la que fue su hija, en uno de ellos se observa nerviosa cuando estaba pagando, se movía, se tocaba el pelo, volteaba para afuera, dijo la mujer a medios locales, la desaparición le sorprendió a todos, afirmó la madre de la niña, ya que ella tenía un carácter fuerte, fuerte y no de, y no solía dejarse de nadie, el primer revés sostiene la mujer, o sea, la mamá vino de policías municipales que le aconsejaron que buscara a la niña en hoteles de paso, ya que en Mexicali existe el problema de la trata de personas, acompañada de su esposo, Pedro Alberto Viviresca, recorrió cuatro hoteles donde se prostituyen niñas menores de edad, si, es ver y cuesta, si hay prostitución de menor edad, y la autoridad. ¿Qué te puedo decir? Si hay, siempre ha habido. De hecho, Carlos Martínez del Comité de la Diversidad Sexual dice que los hoteles deberían de no permitir cuando se dan cuenta, porque dice, si se dan cuenta cuando llegan personas con menores de edad, dice, eso no se debe de permitir, porque al final de cuentas lo está solapando y está siendo parte de esta situación. Bueno, iba a comentar algo, pero si quieres lo comento después del corte. En entrevista con medios locales, entre lágrimas, la mujer relató lo traumatizante que fue buscar en las instalaciones de los hoteles, donde con actitudes amenazantes, los encargados escondían a las menores y solo decían que se trataba de hijas de prostitutas. ¡Vámonos a otro corte! Y cubre un área de 18.794 metros cuadrados, de la avenida Michoacán, desde Río Nuevo hasta calle 11. Se dio el banderazo de inicio a la obra de pavimentación integral en calles de la Colonia Santa Clara, como parte del programa 100 obras para Mexicali, tu capital, del XXI Ayuntamiento de Mexicali. El alcalde de Mexicali destacó que esta obra vendrá a beneficiar a más de 250 habitantes de la Colonia Santa Clara, y contará con una inversión de 3.775.000 pesos, cubriendo una superficie de 3.889 metros cuadrados. La pavimentación con asfalto flexible comprenderá del Callejón Jalisco de Calzada Heroico Colegio Militar a calle San Sebastián Vizcaína y calle Mar de Cortés de Avenida Jalisco a Avenida Michoacán. El gobernador del Estado refrendó con autoridades y sectores productivos la cruzada por el empleo y el crecimiento económico de Baja California, para así crear más oportunidades de desarrollo para los bajacalifornianos. Con esta acción, se contempla como meta para este 2015, generar 55.000 nuevos empleos en todo el Estado y continuar siendo líderes a nivel nacional. Seguimos trabajando en brindarte las oportunidades que fortalezcan tu economía familiar. Si todos verificamos nuestra salud, mejoramos. En Baja California hay un vehículo por cada tres habitantes. Muchos de ellos contaminan, poniendo en riesgo tu salud. Acuide de lunes a sábado de 8 de la mañana a 8 de la noche a verificar tu vehículo y a obtener las vías simuladas. El gobierno de la ciudad de México, cuente con su certificado de investigación o agencia de un servicio de renovación de la ciudad de México. El Estado Ideal lo construimos juntos. Gobierno del Estado de Baja California. El concepto de Internet Empresarial es muy simple. Conecta Internet Dedicado a Empresarial cuenta con un servicio de banda ancha, simétrico, con el personal capacitado y certificado, para brindarle el mejor servicio las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Reducimos la brecha digital, llevando el internet a las vías, direcciones IP públicas fijas y contratos libres de ataduras. Contáctanos. Conecta Internet Dedicado a Empresarial. El concepto de Internet Empresarial es muy simple. Conecta Internet Dedicado a Empresarial cuenta con un servicio de banda ancha, simétrico, Oportunidad Let's back to California Oportunidades de ser Oportunidad Oportunidades de ser Oportunidades de ser Oportunidades de ser Beneficiando a 25.000 habitantes de la colonia Pueblo Nuevo, el alcalde Jaime Rafael Díaz Ochoa entregó la obra de rehabilitación de pavimento de la avenida Michoacán. En su mensaje destacó la historia con la que cuenta la colonia Pueblo Nuevo, que ya requería una rehabilitación en sus vialidades con más de 30 años de construcción. A nombre de los vecinos de la colonia y zonas aledañas, el señor Agustín Tobar Caballos agradeció al presidente municipal por atender el llamado de la comunidad repavimentando las calles. La rehabilitación representó una inversión de 6.648.000 pesos y cubre un área de 18.794 metros cuadrados de la avenida Michoacán, desde Río Nuevo hasta calle 11. Se dio el banderazo de inicio a la obra de pavimentación integral en calles de la colonia Santa Clara, como parte del programa 100 obras para Mexicali, tu capital, del XXI Ayuntamiento de Mexicali. El alcalde de Mexicali destacó que esta obra vendrá a beneficiar a más de 250 habitantes de la colonia Santa Clara y contará con una inversión de 3.775.000 pesos, cubriendo una superficie de 3.889 metros cuadrados. La pavimentación con asfalto flexible comprenderá del callejón Jalisco de Calzada Heroico Colegio Militar a calles San Sebastián Vizcaína y calle Mar de Cortés de Avenida Jalisco a Avenida Michoacán. El gobernador del estado refrendó con autoridades y sectores productivos la cruzada por el empleo y el crecimiento económico de Baja California, para así crear más oportunidades de desarrollo para los bajacalifornianos. Con esta acción se contempla como meta para este 2015 generar 55.000 nuevos empleos en todo el estado y continuar siendo líderes a nivel nacional. Seguimos trabajando en brindarte las oportunidades que fortalezcan tu economía familiar. Con un servicio de banda ancha, simétrico, con el personal capacitado y certificado, para brindarle el mejor servicio las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Reducimos la brecha digital, llevando el internet hasta DIG, direcciones IP públicas fijas y contratos libres de ataduras. Contáctanos, conecta internet dedicado a empresarial. Y me llamó la atención esta nota parecida en Yaku sobre el caso de la niña, en el sentido de que están afirmando ahí de que existe la trata de blancas. Pues es que es una realidad, ¿no? Digo, quizá no es tan perceptible. ¿Qué es la trata de blancas? Pues es cuando, pues bueno, se priva de la libertad, incluso de manera voluntaria también a una mujer o a una niña, o niña, incluso niños también. También, generalmente se llama más a las mujeres, ¿no? Y a los niños, pues con fines de explotación sexual, ¿no? Eso es lo que se tiene, está relacionado con el tráfico de personas, está relacionado con otro tipo de ilícitos, pero va muy pegado a eso, ¿no? Va muy pegado a lo que viene siendo el mercado clandestino sexual, ¿no? Si le podemos llamar de esa manera. Y sí, ¿no? O sea, seamos realistas, o sea, sí existe. No es tan perceptible o no es tan notorio como en otras ciudades, como es en Tijuana, por ejemplo, donde, pues, sí hay casos más sonados y redes más grandes, sin embargo, pues sí, no, hay que ser claros, hay que ser honestos. Aquí existe, ¿no? Como dices, en Tijuana, pues el caso este reciente, ¿no? De una muchachita que la privan de la libertad, que es en el Distrito Federal o en el Estado de México, no recuerdo, y la encuentran en un hotel a un lado de ahí de la delitas, pues, de Tijuana. O sea, ¿cómo llegó ahí la muchachita ya prácticamente en un cateo, en un operativo que hacen y la encuentran a la niña ahí, ya, pues, ahí a un lado de un table, pues, en un hotel? No sé con qué conocimiento, en realidad, lo realice, ¿no? Yahoo, ahorita, en el medio nacional, ¿no? Sin embargo, pues, Baja California está, pues, así como el Estado señala que destacan muchas cosas, también destacan esto, ¿no? Y sobre todo por el lado de Tijuana, donde, pues, es casi considerado un sitio de fuerzas básicas, ¿no? Por así llamarlo, un sitio donde llegan las mujeres de muchas partes del mundo, donde las entrenan o donde las, ahora sí que las ponen a modo, por llamarlo, de una manera, a lo mejor no muy propia, para luego, pues, o dejarlas en el mercado, en el mercado local, o mandarlas a los Estados Unidos, donde, pues, se da, ese tipo de mercado se da de sobremanera, ¿no? Se da, se da mucho, y, pues, bueno, ¿no? Este es el lugar donde se establecen para mandarse hacia el norte, ¿no? De hecho, Rocio Orozco, una de las mismas luchadoras en contra de estos temas de la trata de personas, de la prostitución, nos comentaba hace unos cuatro o cinco meses que él, ella platicando con una persona que se dedicaba precisamente de Tlaxcala, de Tlaxcala, de traer personas o de enganchar chamaquitas para traerlas acá a la frontera, a trabajar en la prostitución, decía que él calculaba, nada más él, de lo que él había visto, calculaba alrededor de tres mil, tres mil muchachitas que pudieran estar trabajando, nada más en, en el área de Tecate, Ensenada y esta parte de la frontera, estamos hablando de miles, pues, o sea, él dijo lo que, lo que, lo que él calculaba, nada más, él en su, en el grupo que él, con el que él trabajaba, o sea que toda la frontera, olvídese cuánto es incalculable también el, el número de muchachitas, y muchas de ellas también se, eran trasladadas a la parte de Nueva York y la parte acá de, de Detroit, por allá, por arriba de Estados Unidos. Mi estimado Andrés, ¿recuerdas que hace alrededor de cinco, seis, seis años se registró este, pues varios, se registraron varios crímenes de prostitutas aquí en Mexicali, nunca se aclararon, se hablaba de la posibilidad de unos gemelos, de unos asesinos, de unos posibles asesinos, asesinos en serie, Villa. Incluso fueron señalados por las propias, por las propias víctimas, bueno, por las propias... ¿Qué le trajeron ahí? No sé bien, pero es un regalo ahí, dijeron que era para todos, entonces... Toma paloma, va a hacer una bomba, ese tic-tac, tic-tac, tic-tac. Cuando saliste hace unos momentos, ¿qué le pregunté, compañero? Sobre lo que era la situación de la prostitutación. Y que ustedes inclusive anduvieron de policías chinos investigando estos crímenes. Ah, lo que pasa es que, bueno, como... Llegaba a las 3 de la mañana, los sacaban en brazos, ¿no? Cargando de borracho, ¿no? A mí no me tocó hacer... Unos compañeros... Pero unos compañeros que sí, que sí se abocaron a esa investigación... Hasta los prostituyeron. De campo. Y se ponía hasta gordita como de Charles Holmes, ¿no? No, y terminaron, terminaron briagos varios, varios compañeros. Y prostituidos. Pero, Jorge, ¿no te quedó eso, Villar? Pues, quedó como empezó. Podríamos estar chivado el asunto. Quedó como empezó, sí, el asunto, a fin de cuentas, no hay ya más... No hay avances. No hay avances en la investigación. Digo, ya han pasado 3 años desde este incidente, generó mucho ruido. Incluso, algunos medios a nivel nacional e internacional vinieron a constatar que lo que estaba ocurriendo, las mismas mujeres afectadas, pues, se publicaron, ¿no? Pusieron en diversos comercios de la zona, pues, los nombres y los rostros de los presuntos agresores. Y, pues, bueno, ¿no? Al final no pasó a mayores. Se hizo un gran revuelo, se hizo un gran movimiento. Pero, pues, bueno, no quedó ahí. De hecho, muchos se catearon casas de estos sospechosos. No se encontró nada. Por eso, al parecer, no sé si yo ya la investigación no se le pudo conocer. No se les pudo relacionar con esta situación. Y también lo que llamaba la atención, precisamente, de este grupo, de este... Perdón, de este Comité de la Diversidad Sexual, el mismo Armando Rodríguez, quien ha peleado también, es líder ahí en situaciones de los derechos de la comunidad gay, también tiene relación con muchas de las personas que realizan el sexoservicio. Ahí en la zona centro, pues, tiene un bar ahí y nos comentaba casos bien, bien, extremadamente, que no tenían que ver con este caso, pero era muy relacionado a la violencia que viven quienes se dedican a esto del sexoservicio. Hablaba de una muchacha... ¡Quieto, Capulín! ¡Vámonos a otro corte! Beneficiando a 25.000 habitantes de la Colonia Pueblo Nuevo, el alcalde, Jaime Rafael Díaz Ochoa, entregó la obra de rehabilitación de pavimento de la Avenida Michoacán. En su mensaje destacó la historia con la que cuenta la Colonia Pueblo Nuevo, que ya requería una rehabilitación en sus vialidades con más de 30 años de construcción. A nombre de los vecinos de la Colonia y zonas aledañas, el señor Agustín Tobar Caballos agradeció al presidente municipal por atender el llamado de la comunidad repavimentando las calles. La rehabilitación representó una inversión de 6.648.000 pesos y cubrió un área de 18.794 metros cuadrados de la Avenida Michoacán, desde Río Nuevo hasta Calle 11. Se dio el banderazo de inicio a la obra de pavimentación integral en calles de la Colonia Santa Clara, como parte del programa 100 Obras para Mexicali, tu capital, del XXI Ayuntamiento de Mexicali. El alcalde de Mexicali destacó que esta obra vendrá a beneficiar a más de 250 habitantes de la Colonia Santa Clara y contará con una inversión de 3.775.000 pesos, cubriendo una superficie de 3.889 metros cuadrados. La pavimentación con asfalto flexible comprenderá del Callejón Jalisco de Calzada Heroico Colegio Militar a Calle San Sebastián Vizcaína y Calle Mar de Cortés de Avenida Jalisco a Avenida Michoacán. El gobernador del estado refrendó con autoridades y sectores productivos la cruzada por el empleo y el crecimiento económico de Baja California para así crear más oportunidades de desarrollo para los bajacalifornianos. Con esta acción se contempla como meta para este 2015 generar 55.000 nuevos empleos en todo el estado y continuar siendo líderes a nivel nacional. Seguimos trabajando en brindarte las oportunidades que fortalezcan tu economía familiar. Gobierno del estado El concepto de Internet Empresarial es muy simple. Conecta Internet Dedicado a Empresarial cuenta con un servicio de banda ancha, simétrico, con el personal capacitado y certificado para brindarle el mejor servicio las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Reducimos la brecha digital llevando el Internet hasta ti. Direcciones IP públicas fijas y contratos libres de ataduras. Contáctanos. Conecta Internet Dedicado a Empresarial. En enero de 2015, obtén hasta un 25% de descuento en el pago de tu predial. Puedes pagar en efectivo, tarjeta de débito o crédito. Consulta los centros de pago en www.mexicali.gov.mx Vamos por Mexicali, tu capital. Vigésimo primer Ayuntamiento de Mexicali. Vigésimo primer Ayuntamiento de Mexicali. Puedes pagar en efectivo, tarjeta de débito o crédito o crédito o crédito o crédito o crédito o crédito. Vigésimo. Beneficiando a 25 mil habitantes de la Colonia Pueblo Nuevo, el alcalde Jaime Rafael Díaz Ochoa entregó la obra de rehabilitación de pavimento de la avenida Michoacán. En su mensaje destacó la historia con la que cuenta la Colonia Pueblo Nuevo, que ya requería una rehabilitación en sus vialidades con más de 30 años de construcción. A nombre de los vecinos de la Colonia y zonas aledañas, el señor Agustín Tobar Caballos agradeció al presidente municipal por atender el llamado de la comunidad repavimentando las calles. La rehabilitación representó una inversión de 6 millones 648 mil pesos y cubre un área de 18 mil 794 metros cuadrados de la avenida Michoacán, desde Río Nuevo hasta calle 11. Se dio el banderazo de inicio a la obra de pavimentación integral en calles de la Colonia Santa Clara, como parte del programa 100 obras para Mexicali, tu capital, del XXI Ayuntamiento de Mexicali. El alcalde de Mexicali destacó que esta obra vendrá a beneficiar a más de 250 habitantes de la Colonia Santa Clara y contará con una inversión de 3 millones 775 mil pesos, cubriendo una superficie de 3 mil 889 metros cuadrados. La pavimentación con asfalto flexible comprenderá del callejón Jalisco de Calzada Heroico Colegio Militar a calles San Sebastián Vizcaína y calle Mar de Cortés de Avenida Jalisco a Avenida Michoacán. El concepto de Internet Empresarial es muy simple, Conecta Internet Dedicado a Empresarial cuenta con un servicio de banda ancha, simétrico, con el personal capacitado y certificado. Con motivo del Día del Amor y la Amistad ya llegó el primer donativo aquí al estudio, ¿qué nos trajo Ana Brown compañero? Sí, ahí le agradecemos. Es su novia, ¿no? Sí, exactamente, le agradecemos mucho. Le dio un beso al recibir ese regalo. Bueno, obviamente, obviamente, sí, le agradecemos mucho, no, de hecho lo mandó para todos, son unos pastelitos de zanahoria. Ya los probamos, ya todos los programas. Ya voy sobre el CETIS. Sí, es maestra de CETIS, es maestra de CETIS, ya tiene creo que un año y que hubo, más o menos, ahí dando clases de inglés. Y pues bueno, no, de hecho también estudió ciencias de telecomunicación y planea próximamente hacer un proyecto. Bueno, es un bonito detalle de Ana Brown, un agradecimiento a la novia de Villa. Gracias, gracias Ana. Muy rico CETIS, ahí te encargamos todos los días. Nosotros le recomendamos que con motivo del Día del Amor y la Amistad, pues no de detalles, mejor detallones. No, pero... Es más recomendable. El de... El de rosas. ¿Cómo? El de trompa elefante, ¿cómo habías dicho? Bueno, va a haber mucho vestido mañana con truzas de trompa elefante, compañero. No encuentras ella, no encuentras ella. No de rosas, de rosones. De rosones. Sí, claro. Ahora sí que... No, ¿no te reíste, Villa? No, sí. Ahora sí que ahí viene la frase, ¿cuál con las rosas? Castigado, Díaz, Villa, por no soltar la cargacada. Munga, tú. Oye, saludos a Román Rangel, allá en Cochela. Cochela, ahí le encargamos. Ay, no es cierto. El... El... Román... Román Rangel, que no se pierde allá el noticiero en Cochela. Y también a Ramón Castellón... Castellanes, perdón. A Ramón Castellanes, de ahí del Congreso del Estado, que ayer nos está diciendo que no se pierde el programa. Ah, Andrés Gilberto Burgueño, por cierto, Andrés, fíjate, fue administrador de la aduana, no me acuerdo, hace varios años, y ya tenía muchos años como director de fiscalización del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, con la reforma, pues, babaluno, esos puestos de este instituto, y ya dobló las manitas, pedía 700 mil para ser liquidado, para ser indemnizado, o cómo se le llama en términos... Liquidado, ¿no? Realmente, entonces recibió 400 mil pesitos, muy buenos, ¿no? Totalmente. Muy buenos para Andrés Gilberto Burgueño, hay otro funcionario que no se quiere ir, que presentó una denuncia inclusive, ¿no? Ante las autoridades laborales correspondientes, él quiere como 2 millones de pesos, agarraron un pistolero, les tiene el viejo este, y ya aquí. Exactamente, andaba caminando por el 43, por elegido, por Ciudad Guadalajara, por Ciudad Guadalajara. Es ciudad, les molesta que le digan poblado, es ciudad, dice. Con justa razón, es Ciudad Guadalupe, Victoria, y, pues, bueno, no, andaba con un revólver fajado en la cintura, el individuo, pues, andaba ahí por las noches deambulando, elementos de la policía municipal, pues, decidieron ahí acercarse, observar a ver qué onda con él, y, pues, bueno, no, descubrieron después de una revisión corporal, pues, que traía fajada, pues, un revólver, ¿no? Un escandaloso arma, un revólver, y, pues, bueno, fue detenido y, pues, trasladado a la PGR, ¿no? Que es la que se encarga de la investigación de los delitos relacionados con las armas de fuego. Luis Santillán, Antrax, la diputada Nereida Fuentes fue muy humilde, andaba en camión cuando estudiaba en la ciudad de Tijuana. Sí, conoce lo que se sufre, ser pasajero. Pero no va a ser una calafia, tres, dice que tenía que agarrar porque era donde le dieron trabajo y para poder también seguir con sus estudios. Dice que ella tomaba tres camiones al día, bueno, tres de ir y tres de venida, y dice que es un pendiente que tienen ahí con los tijuanes, porque está muy, como está mal hecho en Tijuana, dice, no puedes, las rutas están, palo de rola y como dicen, y tienes que, tienes que transbordar a fuercitas. Dijo, es muy raro que agarres un camión nada más para, para que puedas llegar a un punto en Tijuana. Y comentaba que, que eso, esos tres, en lo que agarra esas tres calafias se dedicaba a estudiar y eso le, eso le, le, le hizo, le hizo, le hizo, ya en resultados se ganó el mejor. ¡Silencio compañeros! ¡Fuera, fuera compañeros! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, sígueme! Ganó el, el mejor promedio de su generación, la diputada Rosalba López Regalado. Que no, que no le, hay una diputada, hay una regidora local, Mayra, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama una Mayra aquí? Mayra Flores. Ella también anduvo en camión, andaba, usaba. Pues de hecho es la que está promoviendo el plebiscito. Pues en campaña de todos. En plebiscito, ahí te va a decir que conoce todo el tejimanete, ¿no? En campaña de todos, todos anduvieron en camión, todos fueron pobres y nadie, nadie, este, vivió riquezas ni, ni demás, ¿no? Fíjate que, que, que nos platicamos con Milla Sánchez, de los, de los jóvenes que están, que, que traen lo, lo del transporte, y nos comentó que, eh, ahí tienen reportes de varios universitarios donde los choferes del transporte le ponen tape ahí al, 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 al cobrador electrónico para que paguen la fuercita a los 13 pesos y no agarren la credencial, pero dice que los, que hace un llamado a que los, a los universitarios que se pongan vivos y que le den nomás los 6 pesos, que enseñen nomás su credencial de, de estudiante de la universidad, y que le den esos los 6 pesos y que no les den los 13 porque es plan con maña. Eso fue lo que comentó. ¡Bien! Allí viene, el gato que se agravizó. ¡Miau, miau! ¡Miau, miau, miau! De hecho, cuando estuvimos en la mesa de trabajo, en este momento, cuando era... ¿Cómo se hace, señor? ¡Anda, se dirige! Él, cuando era, este... ¡Parecí que iría a poner agua! En todo el año, en todo el año, había recibido dos quejas acerca del tema del transporte público, y es lo que falta ahí en la ciudadanía, pues, quejarse para que, según eso, ellos tomen en cuenta y den una revisión cuando, bueno, es trabajo de ellos ya revisar las unidades. No, 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 hablando del transporte, gente, nos encontramos al... a Fermín Vega el otro día, quien nos comentó que ya está, está, este... Estaba ahí en el Poder Ejecutivo, y nos comentó que ya está estudiando Derecho, fíjate, para que aguase con Fermín Vega, porque va a empezar a repartir denuncias y demandas de 10, 3, 10, ahora que sea licenciado, y lo que nos comenta es que esto es para que ya no le estén dando a tole con el dedo con respecto a... O sea, va a estudiar para Plátano, ¿te refieres? Exactamente. Porque no hay ninguno Derecho, ríete, por favor, Ríete. El día no se rió. Se le consiguiera, se le consiguiera, estudió para Plátano, dice la mamá. Estudiar Derecho para ir, Chueco, ¿no? Fíjate que ayer, de hecho, me tocó ver, Víctor, un caso de estudiantes que se subieron al camión, pasaron su tarjeta, ahí sobre el aparatito, a mí me consta que pasan y se enciende una lucecita ahí, este, me consta que sí encendió la lucecita de uno de los muchachos y el camionero en forma muy grosera, este, le dijo que no había hecho la lucecita y el joven, no, sí, dijo, sí, y le decía el camionero, no, este, pasa, pasa, pasa otra vez la tarjeta. Y le decía el muchacho que no, el joven estudiante que no porque, porque se le iba a hacer otra vez el cobro y a fuerzas quería el, el, pero en forma muy grosera, el, el, el camionero que pasara otra vez la tarjeta y el joven no, 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 no quiso y le dijo, pues haz de como quieras y él se metió. Eduardo Villa, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue con el asunto de la niña aquí en Victoria Residencial? ¿La localización del sujeto? Ya es lo único que queda, ya se informó a las entidades cercanas a Baja California y se está buscando en toda la región, ya incluso, pues como tú lo comentaste, la información circuló ya para todos los medios nacionales, se han unido a esta, a esta causa, incluso estaba viendo una información del Sol de Nayarit, el cual estaba, pues, replicando la información que se dio a conocer aquí en Baja California, entonces, pues, ya, ya, ya no más queda, ya no más queda esperar, esperar a ver qué ocurre y que no se les vaya a, pues, que no se, que no se enfríe el asunto, pues, porque pareciera que las autoridades no más a, a, bueno, le ponen más ganas a los casos cuando, cuando está todo el mundo encima de ellos y, pues, bueno, no, si logran sacar este caso, va, va a desahogarse mucho del problema y, pues, bueno, no, solo estamos esperando a que, a que se detenga. Lo más seguro es que vaya a caer, esperemos eso, ojalá, por, pues, por el bien de, de todos, ¿no? De todos nosotros. También lo que, lo que comentaba ayer el de, el, el alcalde Jaime Díaz era que, eh, mucho cuidado con esto, de repente, esto, esto, esto que suben a Facebook de que hay una banda de robachicos, no hay tal banda de robamenores, nada, no hay robaniños, no, no hay, pues, nada más, hay gente que de repente se, se le gusta, pues, cuando hay, cuando hay de repente estas situaciones lamentables, ¿no? De, a colgarse de, de hechos así muy, muy, eh, trágicos para empezar a, a, pues, no sé, a circular rumores que, eh, que no, que a nadie le beneficien y que, pues, nada más hacen que, que se haga más grande esta situación de la, del, del sentimiento de inseguridad. ¡Tiene la palabra! Lo que sí decía ayer el alcalde de Mexicali era que, pues, eh, igual uno tiene que tener cuidado con sus hijos, este, extremar precauciones ahí con los niños, este, no dejarlos solos, eh, y, y también no mandarlos así solos a las tiendas, ¿no? Estar ahí al pendiente de ellos, y, pues, rápidamente, Víctor, un saludo, mandan saludos Toño Ledón, Nelcy García, Bania Ruiz y Raimundo Talamantes, y, pues, ahí mandan saludos al, al tremendo Simba. Esgardo Silva, esgardo Silva, y ver, el Chito Silva amenaza con bloquear la garita turística, la, la, la garita antigua. Sí, yo, es lo que pasa que ayer se supone que iban a ver también eso, ¿no? Ayer se supone que iban a ver también eso, ¿no? Allá en la Ciudad de México traían un combo de peticiones con respecto a traer a los modelos. Ah, caray, ¿cómo que es eso de combo? Pues, traían varios temas. Viste que, que bonita expresión, ¿no? ¿Cómo? Tenían un combo ahí en la, en la, en la, los funcionarios del gobierno, ahí en la Ciudad de México. Eso lo estás utilizando como sinónimo de guato, de... Pues, sí, traían, exacto, exacto. De bolón, de bolón. Traían, traían, un, sí, pues, sí, un bolón, un saco ahí de peticiones, ¿no? Un costal. Un costal, un costal. Y luego, para vernos más así como más hipster, un costal de, de peticiones, y, pues, bueno, se supone que en estos días ya tienen que dar resultados, esto de la, si se va a hacer la homologación o no de la gasolina, la cuestión de los yarderos. Ayer comentaba el, el gobernador, dijo, no me lo preguntaron, pero nosotros estamos de acuerdo en que, que, que sí, que sí es una, si es una, una fuente de empleo y de, y de muchos recursos lo que genera el auto usado aquí en Bascar. Bueno, como ya faltan unos cuantos minutos para que se termine este programa, me voy a permitir dar el siguiente editorial. Se acercan, se acercan las elecciones federales, entonces el pastel se lo van a repartir entre el PI, entre el PRI y el Partido Acción Nacional, y a nuestro juicio, en tercer lugar, quedará Morena y seguirá probablemente el Partido Nueva La Alianza. ¿Y qué va a saber, Eduardo Villar? Pues, la, no sabría decirte qué más, el PRD va a quedar. Pues, dice, el Valerio, Valerio dice que el PRD va a ser la tercera fuerza. O sea, está muy, ajá, es el que está muy, este, animado ahí, quién sabe. Pues han agarrado el show, güey, con su, con su, con su, con su, este, compañero de partido, Humberto Zúñiga. Para mí que puro show, doctor, para mí que, les gusta hacer show nomás, de esas de que, ay, ahora te vas a enojar tú, ahora me enojo yo. Es que el PRD no está peleado con el mundo. Ajá, hasta con ellos mismos. La única posibilidad que tiene el PRD de ganar en Baja California es la siguiente, 0.000000, hasta que se les canse el dedo. ¡Se os acabó el tiempo! Hasta el próximo lunes, Dios mediante. Toda, cualquier información que escuche en otros medios electrónicos este día, a partir de este momento, será pura. ¡Pulgura que no! 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 ¡Pulgura que no!